A todos y a cada uno de ustedes de la población de Calvillo, gracias por darnos la oportunidad de servir a Aguascalientes. Cuando se trabaja con el corazón, con esfuerzo, cuando se trabaja con una planeación, con lealtad al ciudadano, estos son los resultados. Desde el primer momento entregamos a Calvillo dos patrullas, hace una semana entregamos cuatro patrullas de las 100 patrullas que llegaron a Aguascalientes. Vamos a seguir trabajando fuerte, gracias a las gestiones que han estado realizando y sobre los estudios que hemos estado realizando, el día de hoy se pone la primer piedra de una puerta, pero no solamente es una puerta, es una aduana. Desde ahí vamos a poder tener cámaras con reconocimiento facial y de placas, vamos a tener un equipamiento de videovigilancia no solamente en la puerta, sino en la zona que colinda a este municipio. Todos los caminos que estén, todos los lugares, las comunidades, tendremos el fortalecimiento de cámaras, también tendremos cámaras con visión nocturna y resolución 4K, tendremos también diferentes tipos de información, pero sobre todo la mejor tecnología. Cuando se trata de la paz y la tranquilidad de Aguascalientes no podemos escatimar en presupuestos. Aquí también en Calvillo no solamente vamos a poner esta primer puerta de acceso, esta aduana en donde vamos a estar coordinados, siempre va a haber elementos tanto de la policía municipal como estatal, como de la zona militar y la Guardia Nacional. Vamos a estar aquí trabajando en coordinación, poniendo atención para prevenir cualquier tipo de delito que suceda. Aquí está el señor fiscal, traemos un programa importante para poner cuatro fiscalías regionales en los municipios de Calvillo, Jesús María, Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos. Estaremos poniendo estos cuatro lugares donde las denuncias serán más rápidas, estamos trabajando en coordinación con fiscalía para que las denuncias sean más rápidas y no haya impunidad en nuestro estado. En cada municipio tenemos que estar protegidos. También decirles que vamos a crear la policía metropolitana, la policía estatal de carretera, porque no solamente es esta puerta, vamos a tener policía de carretera, ya se están capacitando, ya llegaron nuevas patrullas para la policía de carretera, porque tenemos que estar blindando no solamente aquí parados, sino también toda la zona de las comunidades. Vamos a estar trabajando en la policía rosa para cualquier delito que se genere en el tema de violencia de género y la policía turística, que aquí es un pueblo mágico que nos lo ha pedido mucho el presidente, que también tengamos esa capacitación a los policías estatales en coordinación con los policías municipales para que exista un ejemplo de una actuación policial próxima, humana, profesional, especializada. Vamos a estar también trabajando con un programa importante, aparte del programa Blindaje Aguascalientes, que son estas puertas, es tecnología, que a lo mejor no se ve, pero lo van a estar observando. Los delitos que pasan aquí en Aguascalientes, hay muchas cámaras con reconocimiento facial y de placas. Cuando pasa algún delito tenemos que dar el seguimiento de qué fue lo que sucedió. Aquí en Aguascalientes, la fiscalía en coordinación con todos los, tanto policías municipales, estatales, el ejército, vamos a seguir puntualmente, es un seguimiento puntual de lo que sucede con la investigación para que no quede el delito impune. Nosotros vamos a trabajar con ese blindaje, pero sobre todo trabajaremos con la prevención al delito, con el programa 4x4. Necesitamos que en cada comunidad, en cada colonia tengamos la prevención, necesitamos estar unidos, necesitamos tener a nuestros vecinos, 30, 40 habitantes, en un grupo de vecino vigilante, para que cualquier cosa que suceda nosotros tengamos la información lo más pronto posible y podamos actuar. Pero también prevención al delito quiere decir educación, deporte, cultura. Está la Copa Aguascalientes, se les entregan los uniformes deportivos gratuitos, que se inscriban ahí en el Instituto del Deporte. Vamos a traer programas de cultura. Necesitamos empezar con la prevención al delito. También hay programas de economía para poder emprender negocios, porque luego algunas personas dicen, bueno, ¿y a qué me dedico? Pues que sepan que en la Secretaría de Economía hay programas para emprender negocios. Recuerden que van a regresar los programas aquí en el estado del dos por uno del migrante. Por cada peso de un hermano migrante nosotros ponemos otro peso para que emprendan sus negocios, ya sea en el campo o ya sea en donde a ustedes más se les antoje, vamos a poner esos programas importantes para todos ustedes y eso es prevención al delito. Necesitamos que las nuevas generaciones sean generaciones de esfuerzo, de trabajo y gracias al gobierno del estado vamos a intervenir para poner estos programas importantes. También comentarles que para nosotros es sumamente importante estar muy cercanos con ustedes y por eso a los policías municipales y estatales había policías en los municipios que ganaban ocho mil pesos. Ahora el policía que menos gane, ya sea municipal o estatal, mínimo va a ganar catorce mil pesos. Estamos haciendo la homologación de los salarios, porque ellos se la rifan por nosotros, porque ellos están trabajando todos los días por nosotros. Y también, como pasó en la capital hace tres semanas, hubo dos policías que extorsionaron y están en proceso, llegaron a la fiscalía y están en donde tienen que estar. Nosotros no podemos permitir que dentro de la policía haya gente que no quiera trabajar con lealtad, pero les vamos a dar la rentabilidad para que tengan un lugar adecuado, becas para sus hijos, vivienda para los policías. Pero sobre todo trabajaremos día y noche por la paz y la tranquilidad de los calvillenses, de los aguascalientes, estaremos trabajando sin descanso, porque les he dicho a los secretarios que ahora que levantaron la mano tanto el secretario de Seguridad Pública para ser secretario, como Caro también para ser secretaria de Obra Pública, y todos los que estamos aquí queríamos este trabajo, pues ahora tenemos que trabajar intensamente para que Aguascalientes sea el primer lugar en seguridad pública. Estamos detonando muy fuerte el turismo para que vengan a Calvillo y tenemos que cuidar a la gente que llega a Calvillo. Necesitamos tener paz y tranquilidad aquí en Aguascalientes y cuenten con una servidora, estaremos trabajando intensamente por la paz y la tranquilidad de Calvillo y de Aguascalientes. Muchas gracias. Ahí estamos viendo cómo la gobernadora coloca la primera piedra, Tere Jiménez, en compañía de varios funcionarios estatales y también el alcalde de Calvillo y al igual que el secretario de Seguridad Pública estatal. ¿Qué va a contener esta puerta de seguridad que se estará construyendo durante estos próximos meses? Pues va a tener un sistema de reconocimiento facial, un sistema de reconocimiento automático de placas, equipamiento de videovigilancia, cámaras robóticas con visión nocturna y resolución 4K, cámaras domo con visión nocturna y resolución 4K, además sistema de inspección de retro, dispersión portátil con imágenes de alta resolución en tiempo real para la detección de armas, artefactos explosivos y narcóticos. Todo esto es lo que tendrá esta puerta de acceso.